¡Suscríbete al canal! A Juan Carlos le realizan hoy un escáner completo de su cuerpo en alta definición. Es una resonancia y un TAC que le analiza de manera precisa y exacta de cabeza a pies. Con estas dos pruebas detectan síntomas precancerígenos. Si podemos diagnosticar el cáncer en el estadio más inicial, el tratamiento siempre será mucho mejor. Entonces yo por tranquilidad y por prevención me informé y he decidido hacérmelo. Este screening permite localizar al menos el 80% de los cánceres conocidos, incluso cuando aún no son malignos. Es una prueba que no es invasiva, me la han hecho en una mañana. Primero un médico me ha hecho una exploración y después me han hecho las pruebas con esta máquina. Solo hay 14 aparatos como este en todo el mundo. Descartan así que durante los próximos dos años el paciente no se verá sorprendido por un tumor de lento crecimiento. Se calcula que antes de 2015 una de cada cuatro personas en el mundo podrá desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Por eso los médicos destacan la importancia de la prevención. Desde Barcelona para Telemadrid, Berta Queral.